Mi nombre es Víctor Vélez. Estaba aquí en Salsa on the Square todos los jueves. Soy el autor de este libro Salsa in the Natty. Hace como 10 años me dio la idea de escribir la historia de las bandas y Latin Jazz. Las bandas de Salsa y Latin Jazz en Cincinnati. Estaba curioso como ocurrió este fenómeno de la salsa aquí en Cincinnati y entrevisté a los líderes de la banda, músicos. Yo soy fotógrafo, yo puse muchas de mis fotografías y entonces, bueno, salió este libro los últimos 32 años de la música latina aquí en Cincinnati. Empezó en el 87, 1987 y ese punto de la historia continuó. No que había una banda en el 81 y ahí no continuó la cosa. Es desde el 87 todavía estamos activos en la Salsa y Latin Jazz en Cincinnati. Una de las preguntas que me hacen es por qué está la Salsa tan rica aquí en Cincinnati. Y hay varios puntos. Los músicos mismos han creado, de las bandas grandes han creado bandas pequeñas para tocar en clubes o locales que son muy pequeños, que no caben 12 miembros de una banda. Por ejemplo, de Tropicoso salió Zumba, de Latin Exposure salió Fiesta de Soul, y así, etc. Y ha extendido la historia musical aquí en Cincinnati. Entonces, me da un placer a mí haber poner esta historia junta, porque entonces vemos cómo se juntaron todas las bandas y cómo esta esta historia se desarrolló. Cincinnati es ¿cómo se dice? Atrae muchos músicos por la Universidad, con la Conservatoria de Música de Cincinnati. Por ejemplo, Jaime Morales tocaba con Eddie Santiago, y etc. Sonia, Plena Libre, una de las fundadoras de Plena Libre. y otros músicos que han tocado, otros músicos también americanos que han tocado con nombres grandes, no únicamente latinos. Eso es lo lindo de Cincinnati, que mezclamos los latinos con el jazz. Muchos de nuestros músicos son americanos de jazz de Cincinnati. Y últimamente, en los últimos 10 a 12 años, tenemos estudiantes de las universidades que están estudiando música y se unen a este ambiente musical de salsa. Mira, la fotografía, cuando yo hablo de las bandas y la historia de las bandas, obviamente que cada capítulo está dedicado a cada banda, pero también los sonidistas, la gente que hacen el sonido, también los DJs, también nuestros bailadores, que están dedicados año tras año. Si no fuera por ellos, no tuviéramos este ambiente musical. Entonces, también los pongo a ellos en la fotografía, porque ellos son parte de esta historia de la salsa aquí en Cincinnati. en Cincinnati. Si quieren aprender más de los detalles, cómo se formó esto y cómo continúa la historia. Entonces, está toda esa información aquí en este libro de Salsa en Denver. Si tienen una oportunidad, pueden comprar el libro, vayan a Facebook, Víctor M. Vélez, y ahí yo tengo un link que te lleva al website para comprar el libro y aprender de la historia de nuestra música aquí en Cincinnati, Ohio. ¡Gracias!